Amigos, buenos días. Es martes. Ayer, lunes, fuimos a ver las Tiny House. Y antes de darles el precio de la Tiny House, quiero que vengan a ver esta casa. Miren, las casas bajaron. Esta casa, nuevecita, le bajaron 75 mil dólares. Hay una aplicación que se llama... ¿Cómo se llama la aplicación? Zillow. Zillow, pero está otra en la roja. ¿Redfin? ¿Redfin? ¿Parece que llama Redfin? Realtor. Realtor. Realtor.com. Hay como tres que chequeo y vi esta casa. Esta casa estaba en 400 y algo. Le bajaron 75 mil. Vine a verla. Me gustó. Ahorita está en 315, 315, 312, algo así. Me van a regalar el closing cost. Me van a dar otros 11 mil de bonos. Porque si tú dices, ponme persianas, ponme la puerta del garaje que se abre y todo eso, son 5 mil más. Entonces, la vamos a dar alrededor de 300. Si es que califico. Porque lo único que voy a dar es el 20% y pues nada más van a ser como 60 el 20%. Es de 4 cuartos. O sea, esta es una buena inversión. Más que me tengo que salir yo. Ustedes saben que mi casita que construí yo con mis propias manos y con ayuda de mis amigos, la vamos a empezar a rentar. Entonces, yo tenía dos opciones. Moverme a una Tiny House o pues esta. Esta es una opción. La estamos viendo nada más. Hoy a la una nos juntamos a ver si... Se viene oscuro. Hoy a la una nos vamos a juntar una hora a ver si califico. Porque yo le debo dinero a la IRS. No hago mis taxas, pero no las he pagado las del año pasado. Entonces, metiendo la aplicación, que son 5 mil dólares para meter la aplicación para la casa. El earnest money le llaman. Ya con eso firmo contrato y todo. Ya ellos me van a decir qué hacer. Porque eso afecta. Si no pagas tus impuestos, eso afecta. Entonces, las casas bajaron. Se los dije. Las casas bajaron. Y ahorita es buen tiempo para comprar. Pero cómprala directo. Directo con la persona que las hace. Que en este caso es la constructora. Ella tiene sus propios bancos. Y me están dando el 4.9%. Lo cual, estás viendo 2.700 dólares al mes. Pero vamos a tratar de pagarla lo más rápido posible. Voy a ver si... A ver, ya luego les voy a decir el plan de 15 años. Porque esto es lo que voy a hacer yo. Tratarla de pagar en 15 años. Voy a vivir en ella unos 3 años nada más. En lo que construyo otra o en otro lugar. Porque a mí no me gusta vivir aquí. La estoy agarrando porque está accesible. Está cerca de donde tengo mi lugar que voy a rentar para fiestas. Y es una buena inversión. Es una buena inversión. Inversión. ¿Se acuerdan? Les dije que iban a bajar. Miren qué chulada. Miren qué chulada. Por 300. Vamos a bajar en 300. 315. Ya con todo. 315. 9 citas. 10 años de garantía en la fundación. 20 años de garantía en el techo. La electricidad y el agua. Para que son nomás como 5 años. Tiene 4 cuartos. Un cuarto lo voy a utilizar por oficina. Ahí está, amigos. Entonces, ¿cuál es la clave? Ahorrar. Ahorra. Ahorra para el down payment de tu casita. Ahorra para el down payment. Muchos dicen, no, primo, ¿qué es tu clave? No, no, no. Tienes que ahorrar. Ahorrando esta casa. Esta casa pongo el 20%. Para los que tienen papeles puedes agarrarla hasta con el 5% down. Si tienes papeles el 5% down puedes agarrarla. Estás viendo como unos 15 mil dólares. Con el 5% down la agarras. En un año ya puedes agarrar un préstamo hacia tu casa para seguir invirtiendo. No soy asesor financiero. No he tenido cursos de asesores financieros. Pero muchas cosas son solo sentido común. Y todo lo encuentras aquí. En esto encuentras todo. Tienes una duda, tienes una pregunta, pregúntale a este. Aquí está todo. Aquí está todo. Ayer me habló el ni primo. ¿Usted tiene? ¿Qué cursos de asesoría financiera tomo? Mira, ven a ver, ven a ver acá. ¿Acá está un baño? Creo que acá está un baño también. Está sencillita, está sencillita. Es el bañito. Está sencillita. Este es un cuartito. Está sencillito. Aquí viene carpeta. Por eso es de que todavía no. Todo lo van a terminar. Lo van a terminar en un mes. Ahora, yo no he tenido cursos de asesoramiento financiero porque no lo necesitas. Tu trabajo es la mejor escuela. Trabajando vas a aprender. Porque cuando batallas para juntar tu dinerito, lo vas a cuidar lo más que puedes. Y gástalo en cosas que te van a dar más. Ahí estamos. Bien, ahora vamos a ver ahora si bien.